hola mis bellas almas cómo están bienvenidos un día más al canal espero que se encuentren muy muy bien muchísimas gracias por estar aquí muchas gracias por estar acompañándome un día más y vamos a comenzar con este interactivo que de hecho una suscriptora me dejó la idea y dije bueno por qué no si me parece interesante entonces vamos a estarle preguntando hoy a las cartas cómo reaccionaría cómo se sentiría esa personita especial si esa persona si te ve si te ve con alguien más si tú estuvieses con alguien más cómo reaccionaría que se le removería por dentro que tenemos las tres opciones hoy vamos a estar trabajando con el tarot clásico del rider y ok ya he llamado la energía y he dividido la energía para cada una de las tres opciones entonces voy a proceder a enseñarles cada una de las opciones ok opción número uno tenemos la pluma morada bien opción número uno opción número 2 tenemos esta pluma azul bien y opción número 3 tenemos la pluma naranja ok quiero que te vayas relajando que vayas conectando con alguna de estas tres opciones si quieres respirar puedes hacerlo conmigo si toma una inhalación profunda suelta el aire cierra tus ojitos conecta con esa persona por la cual estás aquí preguntando el día de hoy vuélvelos a abrir y la primera que te llame la primera que conecte contigo es la opción correcta yo te voy a dejar unos instantes para que puedas elegir ok y vamos a comenzar sabes que si no has tenido tiempo puedes pausar el vídeo y tomarte el tiempo que tú veas y sientas necesario ok vamos allá opción número uno mi querida opción número uno bienvenida bienvenido a tu interactivo vamos a dejar la plumita por aquí si ya saben que lecturas generales colectivas ok no estoy viendo tu caso en específico no todo es para ti tú te quedas con lo que sientas que es contigo con lo que sientas que es para ti ok si quieres agendar una lectura para ver en específico si tu caso tu situación abajo en la caja de descripción encuentras mis contactos ok vamos a sacar signos si vamos a ver qué signos nos salen el día de hoy ya saben que puede ser el tuyo el de esta persona puede ser la energía de la lectura o que alguno de estos signos estén dentro de su luna ascendente venus sí pero es para todo el mundo que déjenme yo muevo esto aquí un poquito bien vamos allá vamos a ver qué signos sale tenemos a aries sagitario acuario tauro cáncer leo géminis y virgo y virgo ok estos son los signos de la opción número uno ok y vamos a comenzar vamos a ver esa personita especial tu personita especial cómo reaccionaría si tú estuvieses con alguien más o si incluso te viera con alguien más vamos a ver qué se le removería por dentro por favor no se sentiría e y comenzamos fuerte la carta de la torre reina de copas ¿como se sentiría? Cinco de espadas La fuerza Wow, está siendo bastante fuerte la energía Permítanme, yo saco aquí todas las cartas As de copas Dos de copas Seis de bastos Caballero de bastos En la base tenemos el ocho de copas A ver, en primer lugar yo veo que esta persona Si se llegase a enterar que tú estás con alguien más Que tú realmente le estás dando como atención a alguien más A tu vida y que estás empezando una relación Yo siento que el mundo a esta persona se le vendría encima Así con esa carta de la torre También yo siento que sería como un gran impacto Para él o para ella Porque siento que esta persona Como que ha negado durante mucho tiempo El tener sentimientos por ti O en que entre los dos haya habido algo especial Si esta persona ha estado como en una fase de negación Entonces yo siento que sería muy impactante Porque se daría cuenta de todas estas mentiras Que se ha dicho a él mismo Ok, todo eso que no es cierto Porque realmente es algo que yo veo Que sí lo va a poner bastante inquieto Incluso va a ser algo que le va a doler Ok, algo que le va a doler El darse cuenta que tú estás con alguien más Que tú te estás abriendo a la oportunidad de alguien más Es una persona que desconfiaría un poco ¿Sí? De tus sentimientos por esta nueva relación O por esa nueva personita ¿Sí? Por tu nueva pareja Es como que una persona que también Como para intentar consolarse a sí mismo Se diría, no, ella es incapaz de sentir por esa persona Lo que sintió por mí O yo dudo de que vaya a durar O algo así Se diría a él mismo Sí, diría que incluso esa relación que tú comenzaste Va a ser algo pasajero Va a ser algo que no va a durar mucho ¿Ok? Y que simplemente Él también para algunas personitas Lo verían como un castigo Que tú le estás ejerciendo a él o a ella Sí, es como que él todavía tendría esa seguridad De no, yo sé que ella me ama a mí O que él me ama a mí Que esa nueva relación no es importante Y es una persona que todavía Se sentiría como triunfante ¿No? Como seguro Por los sentimientos que tú tienes Por él o por ella ¿Ok? Siento que es una persona que No reaccionaría en sí O no te dejaría ver con claridad Como que le afectó Es como que intentaría hacer todo lo posible Para que tú vieras Que no le afectó en nada El que tú estés con otra persona Es una persona que intentaría seguir Con su vida Incluso es una persona que intentaría Como alejarse O tomar cierta distancia Pero porque sabe que Que de alguna manera Tú estás ahí O que de alguna manera Tú en algún momento Vas a volver a sus brazos Entonces es una persona Que es como que La voy a dejar O lo voy a dejar Que él o ella Pues experimente esta aventura Que solamente es eso Una aventura Y que ya que se engañe A ella misma O a él mismo Con esa nueva persona Sí, yo sí veo aquí Incluso celos Por parte de esta persona Pero sí veo que tu persona Así se le venga Al mundo encima Así le duela Así como que Sea como algo impactante Para él o para ella No te lo demostraría No lo dejaría ver Es como una persona Que intentaría hacer Todo lo posible Para que no le importase Ok No le importase Y esta persona Tiene como cierta seguridad De tus sentimientos Hacia él o hacia ella Y sabe que cualquier relación Que tú empieces Es algo como De poca significancia Ok Vamos a ver Qué más quieren decir Con este tarot de aquí Bastante fuerte La energía Otra vez el cinco de espadas Mira tengo aquí El cinco de espadas Es como que Esta persona Estaría en esta energía Así de Ella se está engañando Sí Ella se está engañando Y está engañando A esa otra persona Ok Y lo que te digo Que esta persona También se daría cuenta De Más A profundidad De sus sentimientos Y lo que de alguna manera Él o ella Se ha dicho De que no siente nada O de que tú No eres importante Pues Se daría como cuenta De esto Porque Vuelvo y repito Es algo que le va a doler Es algo que le va a impactar Y si no sintiera nada Por ti Pues no le dolería No le impactaría Ok Pero es una persona Que también va a seguir Como en su En esa misma energía ¿No? Es una persona que Es como que Dejaría pasar ¿Sí? Es como ya dije Es una persona Que intentaría Como alejarse más de ti Intentaría Como darte Tu espacio Tu tiempo Si veo que Es una persona Que no intentaría Interferir Con esta nueva relación Que tú estás comenzando ¿No? Es como que no Yo la voy a dejar Que él o ella Explore Y que él o ella Dure lo que tenga Que durar En esta nueva relación ¿Sí? Yo tengo esa seguridad De que ella o él Me sigue amando A mí ¿No? Es un poco La energía Siento que es una persona Que eso sí En los días En los que se entere Que tú estás Con alguien más Siento que es una persona Que va a estar En una energía Muy despreocupada Es una persona Que puede que esté Tomando mucho Es una persona Que también Siento que Te va a intentar Generar celos A ti ¿Ok? Esto ¿En qué? Él subiendo fotos Puede ser con otra persona O con sus amistades O con sus ligues Por así decirlo Con sus culitos Por así decirlo Sí va a intentar Que tú sientas celos De una manera Como muy sutil ¿Sí? De una manera Y que tú sientas Como que a él No le importa Como que a él No le importa Que tú estés Con alguien más Cuando realmente Sí le importa Sí le duele Otra vez La carta De la torre Es una persona Quiero que te fijes En el rostro De este hombre Es una persona Que se va a enojar Mucho Se va a enojar Mucho ¿Sí? Al darse cuenta Que tú estás Con alguien más Que tú estás Comenzando Una nueva relación Pero es también Una persona Que tiene esa seguridad De que No Yo la tengo Todavía aquí En la palma De mi mano Yo todavía Tengo el poder Sobre él Sobre ella Y yo sé Que esos sentimientos Que ella O él Tienen por mí Pues no No van a desaparecer Tan fácil Y esa otra persona Simplemente es como Como no sé Como Algo pasajero ¿Sí? Algo Algo sin importancia Para ella Incluso Esta persona Vería que Esa nueva relación Que tú estás Comenzando Sería como Para llenar Un vacío O Un espacio Que no es algo real Que yo sí veo Ojo Que yo sí veo Si tú aquí Tal vez estás Conociendo a alguien O tienes la intención De comenzar Una nueva relación Perdón Yo sí veo Que con esta reina De copas El as de copas Y el dos de copas Tú realmente Sí te vas a enamorar De esta nueva persona Y realmente Sí vas a llegar A sentir algo Muy fuerte Por esa nueva persona Casi igual Que por esta Personita De tu pasado De alguna manera O incluso Un poquito Mucho más fuerte Y yo sí veo Que es Ese nuevo amor Un amor Muy muy bonito Muy bonito Un amor correspondido Y un amor Que viene a traerte Muchas nuevas cosas Entonces de alguna manera Esta persona También se va a dar Duro contra la pared Porque toda Esa mentira O ese engaño Que se va a contar A él mismo De que Esa persona nueva Para ti No va a ser importante De que esa relación No va a durar mucho Y todo eso Se va a estrellar Contra la pared Porque a lo largo Del tiempo Y al pasar Del tiempo Va a ver Que esa relación Nueva tuya Se va haciendo Mucho más fuerte Y que tú De alguna manera Ya decides Como Dejar a esta persona A un lado Aunque yo sí veo Que es una persona Que ha tenido Un lugar Muy especial En tu corazón Pero de alguna manera Tú Ya decides Como Terminar Como ya Centrarte Totalmente En esa nueva Relación Tenemos el caballero De pentáculos Aquí tú decides Realmente Disfrutar Esta nueva relación A ver Yo siento que Esta persona Después de un tiempo Después de unos meses Al ver que tú Sigues en esta nueva relación Y tú eres feliz De alguna manera Con esta nueva persona Que realmente Es una relación Que se va a ir volviendo Como muy estable En el tiempo Ok Yo veo que tu persona A medida que vaya pasando El tiempo Si creo que No creo Veo Perdón Que va a caer En una crisis existencial Bastante fuerte Es una persona Que yo veo Incluso que va a llegar A desesperarse Al ver que tú También estás ahí Que tú ya Estás apartando Tu energía De lo de ella Ok Va a desesperarse Y es una persona Que yo veo Que también Como por este mismo Enojo Y por toda esta energía Tan fuerte Este impacto Y esta energía También de decir Uy la perdí O sea realmente La perdí Y realmente Ya no hay nada Que hacer aquí No Es una persona Que yo sí veo Que su mundo Se le va a venir Abajo Es una persona Que esa zona De confort Que yo veo Que ha tenido Fija Durante mucho tiempo Se le va a destruir Y todo en su vida Va a ir en mal En peor Ok Incluso es una persona Que va a terminar Como con muchas cosas Y siento también Como una acumulación Porque está Como por parte Esta nueva situación Perdón Que tú vas a tener Con esa nueva pareja ¿Sí? Que lo va a afectar Aunque él o ella No quiera Le va a afectar ¿Sí? Pero también veo aquí Algo respecto a la economía O respecto al trabajo De él o ella Siento que lo van a echar De algún trabajo Y siento que La vida Se le va a poner Bastante difícil A esta personita A raíz O después de Que se entere De que tú Estás con alguien más ¿Sí? Yo no veo Que sea una persona Que impulsivamente Te busque O intente hacer algo No Yo sí mucho veo Lo de los celos Como ya comenté Pero sí siento Que es una persona Que seguiría Como fija En su lugar Guardando mucha rabia Eso sí Guardando también Como un cierto rencor Teniendo muchos celos ¿Ok? Pero intentando Seguir como Con su vida Y dándote a ti Como la impresión De que no me importa ¿Ok? No me importa No me afecta Pero realmente Sí le afecta Y le va a afectar Muchísimo ¿Ok? Muchísimo ¡Wow! Bien Y esta ha sido Toda opción Número uno Espero realmente Que te haya gustado Que te haya resonado Que hayas encontrado Ese mensaje Y la respuesta Que estabas buscando Si es así Por favor Déjame un like Muy importante Para mí Suscríbete al canal Si no estás suscrito Si te gustó El contenido Me ayudaría muchísimo A seguir creciendo Incluso Les pido Por favor Si hay personas Si hay personas Aquí nuevas O si me pueden ayudar Compartiendo el contenido Me encantaría llegar A los 10.000 Suscriptores Antes de que se acabe El año Espero poder cumplir Esa meta Y espero realmente Que ustedes me colaboren ¿Ok? Muchas gracias Muchas gracias Por estar aquí Un día más Ya nos vemos Me despido Que tengan Una buena vida Namaste Hola Mi querida opción Número 2 Bienvenida Bienvenido A tu interactivo Ya sabes Que estas son Lecturas generales Colectivas Que no estoy viendo Tu caso En específico No todo va a ser Para ti Si quieres agendar Una lectura Para ver tu situación Si abajo En la caja de descripción Encuentras Mis contactos Bien Vamos a sacar Los signos Que siempre sacamos Puede ser El tuyo El de tu persona Puede ser La energía O Que lo tengan Dentro de Sol Luna Ascendente Venus ¿Ok? Pero es para Todo el mundo Permítanme Yo muevo esto Aquí un poquito Y Ok Ya salió uno Vamos a ver Cuáles salen Bien Tenemos a Scorpio Géminis Sagitario Pisces Aries Aries Leo Libra Tauro ¿Ok? Los de aquí Nos quedó Aries Y Cáncer ¿Sí? Por si tienen Alguna duda Aunque no Los voy a A colocar Acá ¿Ok? Bien Y vamos A Comenzar Bien Perdón Estaba organizando El micrófono Bien Vamos a ver Esta personita Vamos a ver Esta personita ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué sentiría? ¿Sí? Si se enterara De que tú Estás con alguien más O si viese Que tú Estás con alguien más Vamos a ver La emperatriz Siete de bastos Nueve de espadas As de oros Reina de bastos Cuatro de bastos Nueve de pentáculos Y tres de bastos En la base Nos queda El emperador Ay Dios mío Bastante interesante Esta opción A ver Mira Yo siento que Esto El darse cuenta O el enterarse De que tú Estás con alguien más No tomaría De sorpresa A tu personita Especial Es como que Algo que incluso Se espera ¿Sí? Es algo que incluso Se espera Porque sabe Que de alguna manera Tú Ya no estás ahí Que de alguna manera Tú te estás abriendo A nuevas oportunidades O que tú quieres Algo nuevo En tu vida ¿Ok? Entonces es algo que Que es como que Lo vi venir ¿Sí? Es algo que yo sabía Que iba a venir ¿Sí? Pero yo sí siento Que es algo que Le va a causar Mucha ansiedad ¿Ok? Le va a causar Mucha ansiedad Porque Esa sería como La confirmación De que tú realmente Ya te has Desecho ¿Sí? De esta persona Que tú realmente Ya incluso Has sanado Te has empoderado Porque incluso Yo veo aquí Que ustedes Son una persona Que o no entran Con facilidad En las relaciones Son una persona Que primero Han vivido Sus meses O su etapa De soltería Se han empoderado Se han embellecido Si han disfrutado De su compañía Y sabe que Que tú Hayas comenzado Como una nueva relación Pues es algo Que realmente Te nace Es algo que realmente Es sano No lo haces Como por darle celos O no lo haces Como para sacar Ese clavito ¿No? Sino que es porque Realmente también Esa persona Se ha ganado Tu confianza Y tu corazón Entonces Y siento que Esto como que Lo atormentaría Lo torturaría Muchísimo ¿Ok? Pero es una persona Que de alguna manera Aceptaría esto Aceptaría esto Aunque yo si veo Que es una persona Que por más que Intente aceptar esto Y por más que Intente como Dejarte a ti Ser feliz ¿Ok? Porque esta persona De alguna manera También Lo que se diría A él mismo O a ella misma Es como que Te lo mereces O sea Te lo mereces Y realmente Te mereces A esa persona Que sea como tú Igual ¿No? Que te pueda entregar Lo que yo no pude Que te pueda dar Como lo que yo no pude ¿Sí? Pero yo si siento Que esta persona Va a caer En una ansiedad Incluso en una depresión Bastante fuerte Incluso siento Que esta persona Puede llegar A enfermarse ¿Sí? Como por Por la situación Y como también Por todas las emociones Que se le van a remover Internamente Yo si veo Que es una persona Que corre el riesgo Aquí de De enfermar ¿Sí? Pero hay una energía Bonita Porque siento Que te desearía Lo mejor Aunque En algunas ocasiones Va a luchar Mucho Como con esta Aceptación Como con el hecho De que tú Estés con alguien más O que estés Comenzando una nueva relación Si veo que va a luchar Con esto Pero va a intentar Como aceptarlo Me está llegando Mucho la energía Aunque esta persona Yo veo que Va a tener Como la intención De De acercarse Pero para confirmar Si realmente Tú Ya no sientes nada Como para confirmar Realmente Que Que eso Esa nueva relación Y esa nueva persona Con la cual estás Pues realmente Si te está haciendo feliz Realmente Si sea lo que tú Quieres Esta persona En algún momento De su enfermedad O de su ansiedad Porque yo sí veo Que esta persona Puede pasar algunos días O incluso algunas semanas Bastante mal Con mucho ruido mental Esta persona Incluso Como para intentar Zafarse un poquito De esta ansiedad Es una persona Que va a decir No Seguramente Es algo solamente Pasional Seguramente Es algo Solo sexual Pero Pero Se va a ir Dando cuenta De que no solamente Es eso Ok Wow Volvió a salir La carta Del 4 De espadas Y esta persona Incluso yo siento Que esta persona Se perdería Del mundo Es como que Esta persona Se tomaría Un momento Para él O para ella Esta persona Desaparecería De redes sociales Es como que Esta persona Se iba a necesitar Como mucha energía Para lidiar Con esto Para aceptarlo Y para aceptar Como de alguna manera Esa Esa pérdida ¿No? Te va a ver Como En una energía Muy diferente Y es una persona Algo que me está llegando Intuitivamente Es como que No sé si esta persona Nunca te ha visto A ti en pareja O algo así ¿Sí? Porque es que Yo sí veo aquí Una energía De ustedes consultantes Como que O no han tenido Muchas relaciones O realmente Les ha costado mucho Tener una relación ¿Ok? Y esta persona Como que nunca Los ha visto En una relación Pues aparte de lo de ellas Si han llegado A tener algo Porque yo también Siento aquí La energía De que ustedes Nunca han tenido Nada con esta persona Por la cual Están preguntando Aquí ¿Ok? Pero esta persona Te vería como En esa energía De una relación Y te vería Mucho más bonita Como mucho más Más atractiva Te vería también Como con otros ojos Vería en ti Una energía Que él antes No vio Si es también Como si se le cayera Una venda De los ojos ¿Ok? Te vería mucho Más sabia Y vería que la relación Es algo realmente sano O es algo espiritual O es algo realmente hermoso ¿Ok? Esta persona también Se diría Pero madre mía ¿Qué fue lo que yo me perdí? ¿Cómo es que no pude ver A este mujerón antes? Si es la energía Que me está llegando ¿Ok? Otra vez la emperatriz Aquí me confirman Lo de mujerón Esta persona Te va a ver mucho más Más bella O bello Le vas a gustar más Y también hay esta sensación Me está llegando Esta sensación Como de esa persona Que no puede tener ¿No? Se dice que Cuando Entre más difícil sea El no poder tener algo O Sí Como el estar con alguien Como más atractiva Se le hace a uno A esa persona ¿No? Y a tu personita Le va a pasar esto Sí Es como que Mierda 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 Pero mira que bella O que hermosa es Pero mira el mujerón Que es Y se fue con alguien más Y yo aquí Admirándola desde lejos ¿No? Es un poco La energía Dos de espadas A ver Esta persona Yo sí veo que le gustaría Como acortar esa distancia Como ya dije en un principio Como para ver tú Cómo estás Y realmente esto Sí es lo que tú Quieres y deseas Sí Pero esta persona Le costaría mucho Porque también No quiere como No quiere dañar Como que no quiere interrumpir Esa relación nueva Que tú has empezado No quiere ser esa clase De persona que Ay sí Ahora sí Que veo que ella O él está con alguien más Entonces ahora sí Voy a hacer algo Y ahora sí Le voy a decir Todo lo que no le dije Y ahora sí Me voy a acercar No quiere ser eso No quiere Estar ahí de maltercio ¿No? Por así decirlo ¿Sí? Entonces es una persona Que yo sí siento Que no sabría Qué hacer Y le entrarían Como muchas dudas Y también Con todos los sentimientos Que yo veo Que se le van a despertar Por ti Es una persona Que la verdad No sabría Cómo manejar Su mundo interno Yo sí veo Que es una persona Que se va a acercar Es una persona Que se va a acercar Como para desearte lo mejor Como para tantear terreno También para ver Si tú Todavía sientes algo Por él o por ella Si tal vez tú Dejas a esta nueva persona Por él o ella Sí Incluso para algunas personitas Yo estoy viendo Que tu persona espacial Esta persona Por la cual estás preguntando Va a llegar A decirte Que quiere algo contigo Y te va a dejar A ti Como con la Como con la toma De decisión La carta de los enamorados Sí Incluso Para algunas personas Puede que te lo diga Así literalmente Él o yo Sí A quién eliges A él o a mí Una vez que Esta persona Haya expresado Como todos sus sentimientos Te va a hacer elegir A ti Sí Con quién te quieres quedar Ok Wow Bastante importante Aunque sí veo Que es una persona Que si tú llegas A elegir Este nuevo amor Si tú llegas A elegir A una nueva persona Es una persona Que no va a seguir Como luchando No va a seguir intentando Es una persona Que va a aceptar esto Y con su dignidad Se va a alejar Y te va a desear Lo mejor Y también Siento que incluso Se llegaría a arrepentir Toda su vida Por no haberte visto antes O por no Haberte dado Una oportunidad Antes Ok Pero es una persona Que también acepta De lidiar con esto Y acepta como también El peso De sus decisiones O de cierta decisión Que tomó contigo En un pasado Ok Sí Esto es lo que tiene aquí Para decir el tarot Permítanme Yo saco una más Para acá Para ver Cuatro de copas Incluso siento Que al principio Cuando esta persona Se entere De que tú Estás con alguien más Es una persona Que intentaría Como negar esto Sí Intentaría No sé si a veces Les ha pasado Yo antes Sí he tenido situaciones En mi vida Donde he hecho algo O he dicho algo Y es como algo Que es como tan fuerte Que yo hago Como si nunca Lo hubiese hecho O como si nunca Hubiese dicho eso Siento que al principio Tu personita Puede que Vea que tú Estés con alguien más Intente decir No, no Esto es mentira O voy a voltear la cara Y no voy a aceptar Eso es como que No, no, no No es real Sí Pero a medida De que te vea a ti Bien Y que te vea a ti Con esa persona Pues va a ir aceptando Ese hecho Ok Va a ir aceptando Ese hecho Y se le van a ir A comenzar a despertar Muchas emociones Incluso yo veo Que cuando esta persona Intente acercarse Hacia ti Tú sí Vas a tener Límites bastante fuertes Y no lo vas a dejar Acceder como con Con facilidad Y esta persona Yo sí veo Que va a tener que hacer Algunas maniobras Para poder Hablarte O para poder decirte Eso que te quiere decir Para poder confesar De alguna manera Sus sentimientos Y para algunas personas Para decirte De que Bueno A quien vas a elegir A él O a mí Sí A esa nueva persona O yo Que estoy aquí Sintiendo Por ti Aunque yo veo Que para la mayoría Esto va a ser Demasiado Tarde Demasiado Demasiado Tarde Ok Bien Y esto ha sido todo Opción Número 2 Espero realmente Que te haya gustado Que te haya resonado Que hayas encontrado El mensaje Y la respuesta Que estabas buscando Si es así Por favor Déjame un like Muy importante Para mí Suscríbete al canal Si no Si no estás suscrito Si te gustó Si te gustó El contenido Como les estaba diciendo La opción Número 1 Me encantaría Llegar a los 10.000 Suscriptores Antes de que se acabe El año Entonces por favor Ayúdenme Compartiendo los videos Y personitas Que realmente son nuevas Y que les gusta Y que están encontrando Ese mensaje Por favor Ayúdenme Suscribiéndose Si quieren formar Parte de esta familia Si Coméntenme también Qué tal les pareció Y me despido Muchísimas gracias Por estar aquí Que tengan Una buena vida Namaste Hola Mi querida Opción Número 3 Bienvenida Bienvenido A tu interactivo Vamos a dejar La plumita Por aquí Ya saben Que esto Son lecturas Generales Colectivas No estoy viendo Tu caso En específico No todo va a ser Para ti Si quieres Tener una lectura Privada Donde solamente Vamos a ver Tu energía Abajo En la caja De descripción Encuentras Mis contactos Ok Vamos a sacar Signos Ya saben Puede ser El tuyo El de tu persona Puede que lo tenga O lo tengas Dentro de tu sol Luna Ascendente Venus O simplemente Sea la energía Sí Pero es para Todo el Mundo Todo bien Vamos a ver Que signos salen Ya salió uno Bien Virgo Leo Scorpio Scorpio Otra vez Scorpio Hay algunos signos Que se repiten Sí Como les dije En el video anterior Pues voy a respetar La energía Acuario Géminis 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 Tauro Y Virgo Y Virgo Nuevamente En la parte de aquí Nos queda Otra vez Géminis Y Sagitario Por si les Por si les Interesa Ok Y Vamos a ver Vamos a ver Esta personita Especial Cómo reaccionaría Si te viese O si se enterase De que tú Estás con alguien Más Vamos a ver Por favor Dios Universo Guías Cómo se sentiría Cómo reaccionaría La personita Especial Universo Cómo reaccionaría Si lo viese O la viese Con alguien Más Siete De pentáculos Uf Tres De espadas La carta Del colgado El diablo Guau Uy Esperen Yo saco cartas Todas las cartas Para explicar Bastante fuerte Esta energía El loco Uyuyuy Seis de espadas Diez de bastos Uy Qué energía tan fuerte Dios bendito En la base Nos queda El tres De copas Auch 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 Ay A ver ¿Qué sentiría? ¿Cómo reaccionaría? A esta persona Le rompería el corazón Le dolería De una manera Que tú No tienes Ni idea Le dolería Le dolería Lo destrozarías Lo volverías Disculpa la palabra Una mierda ¿Ok? A ver Y siento que Aparte de todo Este dolor Que esta persona Va a sentir De hecho Ayer estaba Viendo una película Y algo que Me gustó mucho Del señor Estaba hablando Con Con otro Y le decía Que hay dos clases De dolor Un dolor Que te destruye Que realmente Te lastima Y el otro Dolor Que te transforma ¿No? Te cambia ¿Sí? Yo siento que A esta personita A tu personita Especial Sería el dolor Número uno Lo destruiría Le dolería Le llegaría Hasta lo más Profundo De su alma ¿Ok? Pero es una persona Que también Utilizaría Este dolor Como cargado De mucha rabia ¿No? Cargado De mucha rabia Yo no veo Que sea una persona Que haga algo Puede que para Algunas personas Si llegue a enviarte Como un mensaje Oye Es en serio ¿Pero qué te pasa? Pero no dijiste Que yo era Tu persona especial Pero no me decías Que yo era Tu conexión especial O que yo era El amor de tu vida Es como que ¿Qué onda? ¿No? Para algunas personas Y veo que puede Llegar a tener Esta reacción Pero para otras Simplemente es como Una rabia Y un dolor Acumulado ¿Ok? Esta persona No podría soportar No podría soportar La carta del Tres de espadas El diablo Y el diez de bastos Esta persona No podría soportar El hecho De que tú Estés con alguien más Incluso Esto va a sonar Bastante fuerte Y es algo Que me lo están diciendo Pero incluso Yo veo que Esta persona Podría hacer algo Algo bastante Feo Contra él mismo O contra ella misma No quiero llegar Al punto De decir Y espero que no me censuren El video Pero de que esta persona Vaya a tentar Contra su vida No, pero si veo que tal vez Esta persona Se auto lesione O que esta persona Caiga Como en una depresión Bastante fuerte No va a ser capaz No va a ser capaz de soportar El hecho de que tú Estás con alguien más Y es una persona Que yo también siento Que actuaría De una manera Muy inmadura ¿Sí? Con esta sota de oros Este loco Y este colgado aquí Me está hablando De una inmadurez Brutal ¿Sí? Es una persona Que Se va a hacer Como No se va a hacer A ver La energía Que estoy sintiendo Es como que Es una persona Que va a intentar A ti Infligirte El mismo dolor Que tú le Infligiste Saliendo O estando Con alguien más Si es una persona Que va a intentar Lastimarte Es como que Tú me estás lastimando Entonces yo Voy a buscar La manera De lastimarte A ti Y esto puede ser Con otras personas Puede ser Con una persona En especial O puede ser Este mismo hecho De que Ella Se autolesione O algo así Porque yo veo Que a ti Esta persona Siempre te ha importado Esta persona Siempre ha sido Alguien especial Para ti ¿Ok? Tú deseas Lo mejor Para esta persona Pero Si te Llegaría a ti A doler mucho Y a preocupar Mucho El hecho De que Él Se haga daño ¿No? Entonces si Es algo que te afecte Y él lo sabe O ella lo sabe Entonces lo haría ¿Ok? Siento que es una persona Que Intentaría como Seguir con su vida Aunque yo siento Que no de la mejor manera Intentaría Como Sí Como seguir Porque él o ella Sabe también Que no No puede hacer nada O sea No No puede hacer nada Que no puede hacer nada Que tú ya decidiste Estar con alguien más Darte la oportunidad Con alguien más Comenzar una nueva relación Y no puede hacer nada ¿Sí? Pero esto sí siento que Incluso Estancaría Muchas áreas De su vida Es una persona Que siento que Incluso Como en el trabajo No se concentraría En todo momento Estaría como Pensando en eso Y cargaría con eso Cargaría con eso Durante mucho tiempo Porque yo veo Que es una persona Que durante mucho tiempo La va a pasar muy mal Muy, muy, muy mal Y cada vez Se va a hundir En ese dolor En esa rabia Cada vez La va a ir alimentando más Y se va a decir también A él mismo O a ella misma Pero qué estúpido Pero todas las palabras Que me dijo Son una mentira Realmente nunca me amó Nunca me quiso O sea Un papel de víctima Brutal aquí Ocho de espadas Esta persona Yo veo aquí Una depresión Que esta persona Va a estar muy aferrada Al pasado A lo que vivió contigo A lo que tuvieron No te puede imaginar Siento que esta persona Algo también Que me están diciendo Es que esta persona Como que te va a llegar A visualizar a ti Con esa nueva persona No solamente En una relación Sino también Como en el aspecto Íntimo Estoy viendo aquí Esto le va a chocar muchísimo Le va a chocar muchísimo Y es una persona Que Ay Es que yo Incluso estoy sintiendo Una energía muy fuerte De rabia De enojo De rencor De dolor De también De quererte Hacer a ti Sufrir Y que tú pagues Y que tú sientas El mismo dolor Que le estás haciendo Sentir a él O a ella O sea Una energía Bastante 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 fuerte ¿Ok? Siento que Para algunas personas Al ver esta carta De el paje de bastos Y este diez de bastos No sé por qué Pero me llegó la energía Que incluso siento Que esta persona Se puede meter En peleas ¿Sí? O puede estar buscando Peleas Puede estar buscando Que otras personas Le inflijan Este dolor físico ¿Ok? Veo que esta persona Realmente la pasaría Muy, 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 muy mal Otra vez la carta Del diablo Y se sumergiría Otra vez En esa energía Tan tóxica ¿No? Y es una persona Que eso sí O sea No se va a quedar Como quieta ¿Eh? No, no No va a ser como que Ay Te lo voy a dejar pasar No Esta persona Yo sí veo Y esto va a sonar fuerte Pero yo sí veo Que esta persona Va a querer vengarse De ti O sea Realmente Va a buscar La manera De lastimarte Otra vez El seis de espadas ¿Sí? Va a intentar Buscar la manera De lastimarte ¿Sí? Es una persona Que va a estar ahí Como mirando ¿Qué puede atacar? ¿No? ¿Qué puede atacar? Y siento que sí Va a atacar A tu nueva relación A tu nueva pareja Va a atacar Va a intentar sabotear Va a intentar ahí Meterte también A ti cosas en la cabeza Si esta persona Pues Porque veo Para algunas Que esta persona No va a hacer nada Pero para otras Sí veo que Por el mismo hecho De querer a ti Infligirte dolor O simplemente Por quitarte tu paz Ok Que esto me parece brutal O sea De verdad No sé Que tiene esta persona En la cabeza Y sinceramente Es una persona Muy inmadura O sea No me importa Qué edad tenga Una persona Con una energía horrible Sí Sí veo que para algunas personas Esta persona Te va a enviar mensajes Y va a hacer Todo lo posible Para Para que tú No tengas paz En esa nueva relación Para que tú No seas feliz En esa nueva relación Para que tú La pases mal Y peor Y Muy mal Sí Así como Él o ella La está pasando O sea Una energía Fuertísima La carta De los enamorados Ok Ay Yo veo aquí Una energía Negativa Incluso Para algunas personas Puede que esta persona Intente seducirte ¿No? Por ejemplo Si tú tal vez aquí Porque estoy sintiendo La energía Si tú tal vez aquí Estás preguntando Por una expareja Por una persona Por la cual Pues tuviste una relación Pero por cosas de la vida Se terminó Ya Y estás empezando Algo O quieres aquí saber Cómo reaccionar Y así tú Empiezas con alguien más Siento que esta persona Para algunos No para todos Sí porque aquí Estoy viendo dos energías Una energía Que no va a hacer nada Y se va a asumir En una depresión En un dolor En una rabia Pero sin hacer como nada Así como dejándote a ti Pero diciéndote que Diciéndose al mismo De que tú nunca lo quisiste Nunca lo amaste Y entrando en ese papel De víctima ¿No? Y otra energía Donde eso mismo Pero es una persona Que está a esa venganza Y se las va a querer cobrar Y algo que estoy sintiendo Aquí peculiar Es que esta persona Incluso puede llegar A decirte Oye Seamos amantes O va a intentar seducirte Por el lado sexual Para que esa relación nueva No funcione Y para que Esta persona Logre destruir O estropear Esa nueva relación Porque no va a poder Con el hecho De que tú ya no seas De él o de él Con el hecho De que tú estés Con alguien más Y con el hecho De que tú seas feliz Con alguien más Esto a esta persona Esto no va a poder Soportarlo ¿Sí? Y va a hacer como Todo lo posible Todo lo que está En sus manos Todo lo que está En su alcance Para Para vengarse Para hacerte sufrir Para que te duela Carajo Estoy sintiendo aquí La energía Qué horror Qué horror Más personas Esta persona Esta persona Esta persona es pura Maldad Maldad Se ha pintado Como inocente Se ha pintado Como buena cosa Pero a esta persona No le gusta perder Y tiene por ti Una obsesión Una obsesión brutal Una obsesión brutal Es que yo ni siquiera Veo que esta persona Te ame Esta persona Está obsesionada Contigo No te ama Está obsesionada Contigo Sí No para todos Pero sí para la mayoría Ya saben que Estos son lecturas generales Sí, pero Uy, uy, uy O sea, qué miedo A mí hasta me dio miedo Porque yo veo Que aquí es una persona Que puede hacer Todo Y ya saben que La rabia La obsesión El enojo Se han visto casos Que puede llegar a matar Entonces No me gusta hablar así Yo soy una persona Que intento estar Muy apartada De estas energías Ok Pero es lo que Me están diciendo Las cartas Esta persona Yo incluso Sí veo que esta persona Puede llegar a un extremo Bastante feo Bastante feo Ya sea Atacar su propia vida Para algunos Una minoría No un grupo O intentar atacar A ti O a la otra persona Entonces Sí veo aquí Una energía horrible Y para el otro grupo Sí veo que es una persona Que va a estar Con mucha rabia Va a estar en una depresión Se va a Ay, se me fue La palabra Sí, se va Como también Autosabotear Va a decir No, todo lo que me dijo Todo lo que ella me dijo Que sentía Por mí No es así Nunca me quiso Nunca me amó Y en ese papel Y en ese papel de víctima Brutal Que yo veo que sí Le va a costar Mucho, mucho, mucho Salir de esto Muchísimo Muchísimo Y esta persona Puede caer Incluso hasta En adicciones Puede volverse Un alcohólico Un drogadicto O sea, la energía La energía más baja Aquí yo estoy viendo Sí, la energía más baja Aquí más fea Estoy viendo Yo opción Número tres Ok Wow Qué fuerte Sí Y esto ha sido todo Esto ha sido todo Opción número tres Espero realmente Que te haya gustado Que hayas encontrado Ese mensaje Esa respuesta Que estabas necesitando Si es así Por favor Déjame un like Muy importante para mí Suscríbete al canal Como les estaba diciendo A las opciones anteriores Me gustaría llegar A los diez mil Antes de que se acabe el año Así que por favor Ayúdenme Compartiendo el contenido Personitas que Tal vez Tú ves mis videos Pero no estás Suscrito Ayúdame Suscribiéndote Para que Formes parte De esta comunidad Para ayudarme a mí Para que yo siga Trayendo contenido Coméntame Qué tal te pareció Por allá abajo Y gracias infinitas Por estar aquí Un día más Me despido Que tengas Una buena vida Namasté ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!